Báilemos todos canky-panky, cantemos todos canky-panky, mi novia baila canky-panky, mi suena lo baila también, mi novia baila canky-panky, mi suena lo baila también, ahora es el canky-panky, mi suena lo baila una sola vez, estoy seguro que te va a gustar, puedes bailar otra vez, estoy seguro que te cansará, ahora es el canky-panky, vamos todos, vamos, ya, a cantar todo el mundo, puedes bailarlo una sola vez, estoy seguro que te va a gustar, puedes bailarlo una loca vez, y yo seguro que te cansará, ahora es el canky-panky, vamos todos, ya, a cantar todo el mundo, bailemos todos canky-panky, cantemos todos canky-panky, ahí está, ahí está Paraguay, a la línea de...